Sí, por supuesto, muy contento, muy feliz de poder estar en Atleti, que es un club amigo que siempre nos abre la puerta para todo lo que empieza San Lorenzo, y bueno, y también el comedor, ustedes saben que acá hemos hecho muchas fiestas, y bueno, quién no sabe la locura que uno tiene por estos colores, recibir a Alejandro Gazzatei, que es el coordinador general del básquet en San Lorenzo, y recibir ya varias veces, repetidas veces, y cuando le vean la cara se van a acordar de esa emoción del 5 de octubre del año pasado, cuando el comedor cumplió los 10 años, que nos hizo el sueño realidad, poder mostrarle nuestro club a todos los niños, Alejandro Mació, el intendente del club, así que los protagonistas son ellos, yo muchas gracias a ustedes, como siempre los medios, por estar fomentando tanto el deporte como las actividades del comedor, pero bueno, los dejo con ellos dos. ¿Cómo se dio esa posibilidad de traer justamente, bueno, al básquet? Sí, bueno, ustedes saben que gracias a Dios uno tiene alguna conexión en San Lorenzo, y aunque no lo tuviera, el club es totalmente abierto, y con la nueva comisión directiva ni hablar, y bueno, fue nada más que levantar el teléfono, hablar con Alejandro, hablar con los chicos, y está, esto mismo que estoy diciendo de básquet, ustedes saben que está a disposición de cualquier actividad de San Lorenzo, la que se quiera, como ir a conocer el club, estamos siempre invitando, así que aprovecho para invitar a los hinchas de San Lorenzo, te robo un segundito, el lunes 16 de septiembre, la pensión de fútbol de San Lorenzo, con su directivo y con su cuerpo técnico completo, vamos a festejar el día de la primavera aquí en Lobos, en el campo, así que están todos invitados. Alejandro, bienvenido a nuestra ciudad, y bueno, ¿cómo se sienten en estos momentos, o sea, a punto de comenzar el partido? Yo ya he venido a Lobos con San Lorenzo, y la verdad que es hermoso venir acá, para nosotros es un desafío, es el equipo que va a competir en el federal, después de mucho tiempo, San Lorenzo vuelve a competir en torneos nacionales, y este es el primer partido amistoso, así que es un partido muy importante para nosotros, y hacerlo en Lobos me parece que simbólicamente es un agradecimiento a todas las veces que vinimos y nos trataron muy bien, así que es espectacular para nosotros. ¿Cómo armaron el equipo para esta temporada? El equipo se armó muy bien, jugamos un torneo pre-federal hace unos meses en la Federación de Capital, ganamos el derecho a jugarlo, y han venido algunos jugadores importantes, estamos esperando también una incorporación que es el jugador Skell, que viene de Estados Unidos, así que la cosa viene bien, tenemos aspiraciones a hacer pie en la categoría, como para que el proyecto empiece y un proyecto que no retroceda. Tenemos el apoyo de Carlos Prune, de Ale Cacetay, que ha sido...